La sala Ríos Reina es la sala principal del complejo cultural Teatro Teresa Carreño. Tiene una capacidad máxima de 2.360 butacas que están divididas en 1.242 en el patio, hay 853 en el balcón y además tenemos en el foso de orquesta que puede estar en tres modos distintos. Puede ser una extensión del escenario, se puede usar como foso de orquesta e igualmente se puede usar como extensión de sala. Sí, ahorita se acaba de montar un nuevo sistema de audio que es un sistema Meyer que complementa de 12 cajas Lion por lado más 9 cajas de sistema de subbajo, dos sistemas de subbajo que están montados en los tormentos y varios sistemas de relevo que están conectados en toda la sala para la mejor audiencia del público. En cualquier espacio de la sala donde el público se siente va a tener una claridad y un entendimiento de un sonido más claro a nivel de profundidad y a nivel de sala como tal. En el escenario de la sala Ríos Reina tenemos cuatro plataformas. La primera de las plataformas es una que está cubierta con madera de pino. Tenemos también la plataforma Enteriza o de ballet. Sobre esta plataforma se montan los espectáculos de ballet porque está hecha con un material especial que amortiza el movimiento de los bailarines en el escenario. Y además de eso tenemos la plataforma Morocha. El sistema de plataformas en el momento de la inauguración de la sala, por ejemplo, era algo muy innovador. Arriba tenemos lo que se conoce en el mundo del teatro como la tramoya. En el Teresa Carreño tenemos dos tipos de tramoya, la tramoya liviana y la tramoya pesada. Cinco puentes de iluminación en escenario y dos puentes de iluminación en la sala. El Teatro Teresa Carreño es el único teatro en Venezuela que cuenta con sus propios talleres de realización. No hay otro teatro en Venezuela donde en el mismo teatro se hagan las pelucas, los vestuarios, las escenografías. Las escenografías se tienen que cuidar todos los detalles de que vas a trabajar en teatro. Ya nuestros técnicos están claros en todo ese tipo de movimientos que luego va a tener esa escenografía. Siempre tiene que verse magnífica pero tiene que ser muy liviano porque va a ser teatro y todo tiene que salir y entrar rápidamente. Es una cuestión de orgullo cada vez que te hablan de todas las capacidades y todas las innovaciones tecnológicas que puede haber en el Teresa Carreño. Tú dices, no puedo creer que todo eso esté aquí.